Mamá de Cristian Nodal comparte foto del primer Halloween de su nieta. Luego de que Cristian Nodal y Kazoo confirmaran su debut en la paternidad, tras el nacimiento de Julieta el pasado 14 de septiembre, ahora la mamá del cantante compartió la primera foto junto a su nieta. A través de sus Instagram Stories, Cristi, como también es conocida la mamá del cantante de música regional mexicana, compartió una de las imágenes más familiares y personales, a propósito de las festividades por el Día de Muertos. Se sabe que Cristian Nodal y Kazoo, que viven en Argentina desde hace tiempo, e incluso han compartido algunos detalles de la vida que llevan en el país sudamericano. Vivo en un campo donde no se cruza nadie con quien platicar. Están unos vecinos muy allá a lo lejos, tengo una vista preciosa que me encanta. Estoy con Julieta, hacemos de comer juntos, nos sentamos. Ahí me la paso viendo películas, contó hace unos meses en entrevista para el youtuber Mario Chávez. Sin embargo, estas fechas parecieron ser el pretexto perfecto para que la pareja regresara a México, para celebrar en familia una fecha tan tradicional en México. Silvia Cristina, mamá de Nodal, compartió a través de Instagram una imagen de Kazoo cargando a la menor, quien está vestida con un disfraz alusivo a Halloween. Primer Halloween en casa de los abuelos, escribió la orgullosa abuela. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.